Hola chicos, estamos con un nuevo vídeo para el canal, oh, que mierda, yo no quería este personaje, poco, chino, larga, a ver, estamos, estamos, estamos con este vídeo, pero a mí no me gusta tenerla, es así, no me gusta, no, 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 el nuevo canal, no, 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 no. ¡Gammer! ¡Hermoso, perfecto! Es édu, es un mes nuO! Es édu, 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 es édu! Cori, apri, no. Ya, me plaxti. El equipo es pegan un poco y voy a dar un stopp. El equipo es el equipo. El equipo es el equipo. El equipo es el equipo. El equipo es un anuncio. Es identificar que podemos ver que todos sean antiguos los expose. ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos! Pero en este momento el equipamiento beholden nuevemente abiertos. Un tipo deulated 이건 Watkins Robe tell by a picture. ¡Hasta dentro del árbitro! ¡Gracias! Raúli H餣 Er sam við Sjária Þeðsættu Hvað Steve Dis Hvað er Eres la próxima. En ég me quedé aquí. Unselmo. En ég maci a vป. Yusufu me nessa. Yusufu me saw a watch. Yusufu me haremos en maírodami. Koja, goha, el 하나, el. Yusufu me estáis. Yusufu me estáis yusufu teichur. Yusufu me estáis a la vez. Yusufu me estáis yusufu teichur. Él es elena yusufu. El 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 Hála! Lёмa tíma! Álá, álá, álá! Álá, álá! Óla, álá, álá! El ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por verður! 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 ¡Gracias por verður!